Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Contámelo todo, todas las voces, todas, en Contámelo Todo. Lo que pasó en la semana y lo que viene, con Fernando Mancini. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos en viernes, como decimos siempre, con la mente abierta, porque entramos en el fin de semana. Estamos en Conexión Abierta, el programa Contámelo Todo, el programa de Fernando Mancini, uno de los grandes organizadores de lo que son los programas de radio, el hombre de los Martín Fierro, el hombre que realmente tiene una amistad tan abierta como Conexión. Conexión Abierta, mi nombre es Rolly Córdoba, los voy a acompañar con un gran equipo hasta la hora 16. Estamos en este viernes 12 de octubre de 2018, compartiendo música, palabras, información, todo lo bueno que tenga el espectáculo, todo lo bueno que tenga el deporte y todo lo bueno que tenga la música. Hoy no se muevan del día, no se vayan, porque vamos a estar acompañados de voces jóvenes, talentosas y todo el prestigio que tiene la canción latinoamericana. Vamos a estar en las manos de una de las grandes de la operación técnica. La voy a presentar a ella porque quiero tener seguridad esta tarde. Así que, Yamila Rodríguez, muy buenas tardes. Ok, aquí estamos. La parte del espectáculo lo maneja la señora Lorna Gemeto. Buenas tardes, Lorna. Buenas tardes, Rolly. En deportes está Elías Leiderman. Buenas tardes, Elías. Buenas tardes, Rolly. Bueno, creo que todo esto hay una sola persona responsable. Y cuando digo hay una sola persona responsable, estamos en la producción general de la mano del señor Tiago Rodríguez Fernández. Se lleva todos los aplausos. La verdad que es uno de los responsables de que estemos aquí al aire en este viernes, que tiene mucho de folclore, mucho de lamento, pero también tiene mucho de vida. Vamos a hablar en un ratito de todo eso, los números como vienen, el dólar, como viene la vida, como viene el fin de semana. Espero que ustedes estén bien en sus casas, donde están conectados. Nuestra vía telefónica es el 4-394-70. 4-394-70. Aquí estamos para empezar a desarrollar los temas. Vamos con un título, Lorna. Bueno, se confirmó que se va a hacer la miniserie de Susana Jiménez. Susana le cedió los derechos a Gustavo Yankelevich para que la realice. Muy bien, qué título. Así que lo vamos a desarrollar con todas las creces. Y, bueno, el deporte no puede faltar en el fin de semana. ¿Qué tenemos, Elías? Bueno, Rolly, vamos a hablar de lo que fue ayer la victoria de la selección argentina ante Irak por 4-0 y lo que se le viene también al seleccionado de Leonel Escaloni. Yo le hago una pregunta como doña Rosa. ¿A favor o en contra? Fueron los cuatro. Bueno, tenemos mucho título y vamos a dejar que la tarde nos lleve también a nosotros en esto que es Conexión Abierta. Una tarde de viernes que seguramente estás preparando lo que va a ser este fin de semana. Seguramente nos escuchás en todo el país porque estamos en radio online y seguramente en alguna parte del mundo. Tenemos amigos en Estados Unidos, en Miami, en Washington, en distintos lugares del planeta porque este programa que es de Fernando Mancini, Contámelo Todo, ya tiene su trayectoria. Y como siempre decimos los que venimos a co-conducir, a hacer el apoyo, el aguante, tratamos de darle el color, el matiz que tiene esta radio, el respeto a esta gran casa de altos estudios y al programa que es Contámelo Todo. Vamos a estar con un joven que lo vamos a presentar ahora mismo. Señoras y señores, pónganse de pie, se viene al aire de Conexión Abierta Martín Castaño. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contento de estar acá y agradecerles por esta oportunidad. Bueno, el nuevo talento me han dicho la gente de la producción que es de Azul, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, ¿cuántos años Martín? 15 años. 15 años. La niña bonita, como se dice en la jerga de la quiniela. Pero bueno, el joven se ha puesto, ojos vivaces, mirada penetrante, una voz que seguramente la vamos a conocer en transcurso de la tarde. Vamos a tener el apoyo de Lorna, que es una mujer que conoce mucho de espectáculo, seguramente fuera del aire ella te va a dar alguna conexión, seguramente te va a apoyar porque Lorna tiene buen corazón, buen criterio y a la gente joven le da ese lugar que se merecen. No te digo en deporte porque no sé cómo estás en el fútbol. ¿Qué practicas? Hago fútbol en mis tiempos libres suelo hacer, antes más que nada, ahora más la música. Ahora vamos a ver, si te dedicas a la canción o te dedicas al deporte. No sé qué va a opinar Elías, que es el hombre de deportes. Pero bueno, aquí estamos en pleno desarrollo, ¿nos vamos a un tema musical? ¿Por qué no? Yamila le pone música a la tarde de Conexión Abierta. ¡Gracias! 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 Vengas escuchando, Contamelo Todo. Estamos en la tarde de conexión abierta Escuchando a Dua Lipa Es una cantante, compositora y modelo británica De ascendencia, Albano Kosovar Y su sencillo, lo recordamos allá por 2015 Se lanzó con Be The One Aquí la escuchábamos Dua Lipa, no rumbo La tarde del viernes, cuando pasaron 12 minutos de la hora 15 Estamos con una sensación térmica de 15 grados, una décima Un fin de semana que parece que se viene pasado por agua Un viernes que seguramente el campo de juego no sé cómo estará Pero lo bueno es que lo vamos a conversar en el transcurso de estos momentos Y ahora le vamos a poner toda la calidez Todo lo bueno que tiene este material del nuevo talento Estamos hablando de Martín Castaño Que su título es MCCS ¿No? M-C-S-S ¿Qué significa esto? Martín Castaño MC y SS sigan sus sueños Muy bien, muy bien Y no se despierten nunca, sería lo bueno Bueno, seguramente habrá gente que está participando de todo esto Allá en la querida Azul Están las conexiones, las redes Nuestro querido productor, Tiago Seguramente se habrá hecho todos los contactos Para que te escuchen a lo largo y al ancho del país En países limítrofes y lo que es el mundo Así que nos vamos a venir con un material que nosotros lo conocimos en la voz de Luciano Pereira El hombre de la provincia de Buenos Aires, el hombre de Luján Pero vamos a ir tirando la música, la vamos a ir largando así suavecito Que se venga nomás Escuchamos en la tarde de Conexión Abierta Martín Castaño Es mi culpa De culpa de tu noche sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado Te culpas de engañar mi corazón De sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medidas Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Que tarde te interesas por mi amor Justo cuando sabe el calma llegó Y con sus caricias me curaste llanto No insistas pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medidas Es por eso que ahora vuelves Arrepentida 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 Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejarte ver que yo por ti me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medidas Es por eso que ahora vuelves Arrepentida ¡Qué grande, señoras y señores! La voz de Martín Castaño Un nuevo talento que se presentó aquí en Conexión Abierta En vivo y en directo Para todos los queridos amigos de Azul, de todo el país, del universo Cantó para nosotros un tema que lo conocimos en la voz de Luciano Pereira Es autoría de Luciano Pereira Es mi culpa Felicitaciones y congratulations, brother Muy bien Muchas gracias, muchas gracias Veo que está acompañado de su señor padre Del cual lo vemos muy orgulloso Y es como un hermano de corazón Perfecto Bueno, un hombre que realmente lo abraza en ese sentimiento Y lo apoya y lo lleva ¿Dónde vienen las presentaciones? Yo ahora el domingo voy a estar en General Paz En Rancho General Paz Iban a hacer un festival o algo así Y después vamos a ver Pero después para más adelante Tengo un febrero y eso Pero eso para más adelante Vamos a esta ¿Tenés la dirección precisa o la podemos conseguir? Antes del programa la vamos a dar seguramente Lugar, horario y día Así que bueno, lo vamos a dejar ahí en stand-by Pero bueno, Lorna ¿Cómo lo escuchaste? Muy bien Y le quería preguntar Si no pensó en presentarse en Cosquín O en alguno de estos festivales Donde surgieron un poco más chicos Pero en esa categoría Tanto Luciano Pereira Como la Sole siendo bueno, una chica por supuesto Sí Bueno, yo he intentado mucho en la voz ¿Viste? En Cosquín Pero ponerle en Cosquín es para mayores de 16 Porque azul va el pre-Cosquín ¿Viste? Claro Y si gusta, bueno, de ahí te empieza Bueno, el año que viene ¿Y dónde es que fue la Sole y surgió a los 12? ¿Y también Luciano Pereira? En Cosquín, sí Ah, pero antes había niños Los pre-Cosquín Sí, antes Los pre-Cosquín Martín, esta capacidad que tenés ¿Viene nata o has estudiado? ¿Te preparás? ¿Cómo viene? Yo arranqué desde chico Ya me gustaba, las tarareaba Pero que arranqué canto canto hace un año y pico, sí Y la mejor manera, ¿no es cierto? Profesionalmente hay que tratar de pulir Como para no reventar arriba del escenario Porque los shows empiezan Sí, porque se nota que aparte de cantar De tener una muy linda voz, es afinado Porque hay muchos chicos que tienen una muy linda voz Pero que desafinan Cosa que no se da en él Y lo que transmite Porque lo bueno en todo orden de la vida es transmitir Ya sea con la fotografía, con el cuerpo, con la mirada, con la voz Con el tacto El asunto es que al otro le llegue lo que decís Claro Por eso el apoyo nuestro Este programa No sé si visitás normalmente medios de comunicación, radios O somos los primeros Estuve, como ya te había dicho, en General Paz Rancho Estuve en la radio ¿Y eso dónde es? Cerca de Azul No, eso... Acá en la avenida General Paz Sí La que divide provincia de capital Ah, sí Bueno, ya le vamos a dar Esta es como mi segunda vez Vino a ser Bueno, vamos a preparar otro tema para dentro de un ratito Seguro que sí, no te vas ¿No es cierto? Como dice la vieja canción Martín no se va Una más y no jodemos más Bueno, nos vamos a la información del deporte Elías Bueno, te estaba diciendo Roli que ayer jugó a la selección argentina Un amistoso que es en fecha FIFA Ante... Disculpame Ante Irak Ganó 4 a 0 Era el resultado, era evidente Un rival muy débil Hay que decir que los goles los marcaron Lautaro Martínez, Roberto Pereira, Germán Pexella y Franco Cerri Que fueron debutantes en el gol Y también Leonel Scaloni hay que destacar que guardó varios jugadores para lo que será el partido más importante de estos dos amistosos que es ante Brasil este martes En donde preservó a Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Tayla Fico, Rodrigo Batalla, Giovanni Lo Celso, disculpame, Mario Icardi, Mauro Icardi y Ángel Correa Un lindo equipo, ¿Nos tenemos seguridad como para lo que viene o esto es un poco lo que van saltando los fusibles? ¿Cómo lo ves? Y para mí son las nuevas pruebas, estos partidos son determinantes Ayer por ejemplo Scaloni en lo que fue los 90 minutos fue cambiando las formaciones, fue variando las posiciones de los jugadores Realizó los 6 cambios que tenía disponible Pero los mejorcitos a Icardi, a Lo Celso, a Sarabia que también había sido convocado por Sampaoli para el Mundial Los guardó ahora para el partido importante que es ante Brasil Pero quiero escuchar la opinión tuya, ¿cómo lo viste? ¿Cómo los viste los muchachos? ¿Están armados o siempre defendiendo sobre los 90 minutos? Bien, 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 defendiendo, atacando Sí, sí, la verdad que están aprovechando la nueva posibilidad que les da este DT Interino que tenemos por ahora que es Leone Scaloni Y la están sabiendo aprovechar muy bien los jugadores Bueno, como siempre, nos ponemos la casaca, la Celeste Blanca Igual así, hay que decir que fue un partido ante un rival de muy poca monta De una jerarquía mucho menor a la selección y bueno, se vio evidente en el resultado final Te quería preguntar sobre la ausencia de los jugadores de Boca y de River en la selección Y si crees que influye que el DT sea interino, como para que entonces, como tienen las semifinales de Libertadores No manden a sus estrellas a la selección No, sí, me parece que también tiene todo mucho que ver Fue mucha coincidencia que justo el domingo que Armani y Pavón tenían que viajar para la gira en Arabia Saudita Está bien que estaban lesionados O sea, es una lesión que, si yo creo que si no estuvieran en las semifinales de la Copa Libertadores Hubiera siendo igual Viajan igual o, por ejemplo, si estuviéramos más cerca del Mundial o de la Copa América O quizás si hubiera un técnico ya definitivo Que no puedan perder puntos y caer en falta de consideración del técnico, ¿no? No, claro, claro, sí, si fuera un torneo de más trascendencia como la Copa América o Mundial Entonces, no habría ninguna duda que hubiesen viajado igual Pero sí, todo lo que estamos diciendo, lo que se le viene a Rivi y a Boca en la Copa Libertadores Influyó mucho, creo yo Y también que al ser la selección nacional era más fácil Porque si fueran de otros países, o los mandan o los inhabilitan para jugar Claro, los mandan igual, por ejemplo, Brasil, lleva todas sus figuras Coutinho, Neymar, que ahora están jugando ante Grava y Saudita Van 20 minutos del primer tiempo Gran información precisa al momento, en la voz de Líaz Por ahora, cero, cero Bueno, estamos sobre la hora 15, 23 minutos La temperatura 15 grados, 6 Y es un día, muchos lo tenemos como dolor Otro lo tenemos como una conmemoración que se ha hecho para que parte de una sociedad nueva Salga a la luz Estamos hablando de la efemérides del día Cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Diversidad Cultural Americana Antes lo conocíamos como el Día de la Raza Mucho litigio, mucho pensamiento, mucha cultura sobre lo que fue Colón Lo que fue esta tierra que estaba descolonizada Cuando vino la cultura, los españoles, la muerte, la matanza, la sangre, todo lo que sea Estamos en 2018, en este viernes 12 de octubre En el programa de Fernando Mancini Celebrando, también con mucho sentimiento Lo que era ese Día de la Raza Hoy, el Día de la Diversidad Cultural Americana Estás escuchando Contámelo todo I like digging holes and hiding things inside them When I grow old, I hope I won't forget to find them Cause I've got memories and travel like gypsies in the night I build a home and wait for someone to tear it down Then pack it up in boxes, head for the next time Cause I've got memories and travel like gypsies in the night And a thousand times I've seen this road A thousand times I've seen this road Enseguida volvemos con más Contámelo, contámelo todo I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots, I've got no roots I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots, but my home was never on the ground I've got no roots I've got no roots I like standing still But that's just a wishful plan Ask me where I come from I'll say a different land But I've got memories And travel like gypsies in the night I count gates and numbers Then play the guessing game ¿Qué estás escuchando? Contamelo todo. En la tarde del viernes estamos compartiendo música No Rules, de Alice Martón. Cuando pasaron 15 horas y 26 minutos aquí en Buenos Aires, Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires, estamos en una de las radios que se escucha a nivel mundial, como decíamos, Radio Online, Conexión Abierta, el programa de Fernando Mancini, mi nombre es Rolly Córdoba, contámelo todo. En la producción general está Tiago, Tiago es uno de los grandes amigos que nos produce, nos pone notas, nos pone información, cómo va la conducción de este programa, y nos ha traído a un joven de la ciudad provincial de Azul. Estábamos presentando hace minutos a Martín Castaño. Martín, estamos con los tiempos ahí normal, precisos, pero sabemos que te vas dentro de poco a la actuación que se viene en General Paz. Sí. ¿El lugar era? Ranchos. Sí, Ranchos General Paz, sí. Ranchos General Paz. Sí. No logramos deducir dónde era puntualmente, pero lo bueno es que está ahí en General Paz, hay que buscarlo, y ya buscaremos el punto aquí en la producción, y vamos a saber de qué se trata. Pero, ¿nos vas a dejar algún tema más? Sí, tenía pensado cantar una de Cristian Castro, que me van a hablar de amor. Es difícil Cristian Castro, ¿no? Sí. Pero el hombre se la banca. No sé qué opina acá en la mesa. Es que elige cantantes que tienen una voz difícil, que es difícil cantar. Luciano canta muy bien y tiene una voz increíble, y Cristian Castro también, y lo hace muy bien. Yo no me pienso lo mismo, pero también. O sea que el fútbol lo dejamos de lado por ahora. Y por ahora viene muy bien con la música. Salvo que juegue como los dioses, te conviene la música. No sé qué dice Yamila del otro lado, pero nos levanta el pulgar y nos dice, sí, dale con todo, nene. Pero bueno, se viene la música. Estamos en la tarde de viernes, en esto que es Conexión Abierta. Contámelo todo. Martín Castaño, en vivo. Que te quiero demasiado, que me entrego sin medida. Que ya todo te lo di, que yo vivo para ti, que eres dueña de mi vida. Que me estoy haciendo daño, que el amor sí es enfermo. Y que por quererte así, y estar pendiente de ti, por las noches ya no duermo. Hasta el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado. Y no me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Y por eso no hago caso, a las cosas que me dicen, pues por un amor así, lo que digan por ahí, No me dejan cicatrices, que me van a hablar de amor, si yo sé cuánto la amo. Desde el día en que la vi, en su cuerpo me perdí, de ella vivo enamorado. Y no me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Señoras y señores del álbum Hoy Quiero Soñar, Cristian Castro en el 2004 lo presentó. Este tema, ¿qué me van a hablar de amor? En la voz de Martín Castaño, en vivo y en directo, congratulations una vez más, felicitaciones. Seguramente de toda la mesa y en casa están aplaudiendo a rabiar. Y nosotros nos sentimos muy conformes de que nos visites, nos elijas como medio. Este es el programa de Fernando Mancini, que tantas oportunidades ha dado a mucha gente. Yo me incluyo porque realmente más allá de la amistad que tengo con Fer, da esta posibilidad de conducir, de estar, de estar en el circuito chico. Y ahora estás vos. Así que Martín Castaño, aprovechá esta posibilidad que te da la radio, que te da el medio, que te da Fer Mancini, la producción con Tiago y toda la gente que te alienta. Seguramente vas a tener un buen futuro, una buena carrera y todo lo que se viene por demás. Pero no te vayas, ¿eh? Quedate acá. ¿Tenemos una deportiva? Sí, bueno, vamos a hablar ahora acerca de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En Rolly vamos a decir que ya la delegación argentina ya tiene dos medallas doradas, que son la de María Sol Ordaz en la prueba de Remo, y Agustina Roth y Iñaki Maza en la prueba de BMX Freestyle. Después ya también hay medallas de plata. Hay que decir que Delfina Pinnatielo ganó en... Va, salió segunda en la medalla de plata en la natación en los 800 metros libres. Después Fernando Espíndola en la prueba multidisciplinaria por equipo en gimnasia artística. Y las medallas de bronce, bueno, Tomás Herrera y Felipe Modarelli, que en la prueba de Remo, que fueron la primera medalla que estuvo la delegación argentina. Después Facundo Firma Paz en la prueba de tiro con... La prueba de tiro con rifle de aire comprimido a los 10 metros. Y Santiago Escalier en la prueba en gimnasia artística también por equipos. Tenemos una buena sangre entonces, ¿eh? Sí, la verdad una buena semana tuvo la delegación argentina. Venía mal al principio. Muchos países compiten y comparten esto que es los Juegos Olímpicos Juveniles. Argentina, si bien no está descollando, pero trae una presentación muy buena, ¿no? Sí, los últimos días, gracias a Dios, empezaron a abrir las medallas y más las doradas, que era algo que estaba costando al principio, porque las primeras medallas todas fueran de bronce y de plata. Bueno, así cerramos entonces este segmento deportivo, pero saltamos como quien dice de soga en soga y estamos en el trapecio. ¿Por qué te digo que estamos en el trapecio? Porque tenemos el hombre de la economía. Estamos presentando en este momento al doctor Fabián Medina. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí estamos en este viernes 12 de octubre de 2018. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo pasó la semana? ¿Qué viene para la semana que viene? Estamos en sus manos, doctor. Lo que pasó en la semana fue el incremento de la letra de liquidación, llegando a casi 600 mil millones de pesos, lo que son las liquidaciones, y a partir de ahí lo que nos encontramos es con vencimientos semanales, como habíamos anunciado la semana pasada. Sí, señor. De ese importe más nos interesa, ¿no? Que son aproximadamente 12 mil millones. Por un lado, el dólar teniendo la baja porque se está completamente, se estaría cerrando el cerco en cuanto a la cantidad de pesos en la calle. Esperamos que eso no sea un problema de liquidez para las empresas, que puede pasar, no digo que no puede pasar, es una de las alternativas. Y lo que tenemos la semana que viene es el índice de inflación del mes de septiembre. Calculamos que va a estar alrededor de 5 y medio real. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre lo vamos a tener en promedio de 6, tanto en octubre por los servicios públicos, llámese luz, gas, agua, transporte que aumenta el lunes 15, como lo que es noviembre y diciembre, ya sabemos, estacional, los últimos dos meses del año suelen subir los precios. No sabemos por qué, pero por las dudas suben, ¿eh? Sí, pero no es argentina. Bueno, hay una de las cosas que se viene proyectando, lo que va a ser la temporada estival, la temporada veraniega, vamos a ver con qué dólar, con qué peso, cómo nos sentimos. Pero también hay un título que dice medidas oficiales, comisiones, garantías y plazos, lo que el gobierno quiere cambiar con la nueva ley de alquileres. ¿Tenés alguna noticia de eso para los oyentes? Sí, es lo que ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de alquileres con un mes de comisión, que no sea indexado, sino que más de lo que hay, no es mucho más la diferencia. Gracias. Eso sería bueno hablarlo durante la semana que viene con el diputado Lipovetsky. Bueno, nadie se lo ponemos al aire. Que es quien directamente maneja el tema en la parte de legislación general. Más allá de la legislación, el tema es que vos llevas un termómetro de lo social y económico, y eso es lo bueno que a uno lo deja tranquilo, tener un amigo que te va batiendo un poco cómo viene la mano. Por eso es que me interesaba saber y a los oyentes seguramente... No, el tema es el siguiente, se estaría legalizando el proyecto que ya está en diputados hace un par de años largo, en comisión dando vuelta, entonces es más de lo mismo, no hay grandes novedades. La única novedad es la del crédito hipotecario UBA. Sí, ¿cómo repercutió eso en el hoy? No, 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 eso hay que esperarlo porque eso generaría un valor de cuota plano. Aparentemente dice que no se van a disparar, y Macri habló desde Olivos. No, se establece que no sea un 10% mayor a la cuota que estarías pagando. Claro, el tema es que eso no es que se elimina la diferencia, la diferencia pasa al capital con intereses y en el momento en el cual el salario sea mayor que la inflación, cosa que vos, y yo sabemos que en este país es muy complicado que ocurra, empieza a pagar la diferencia o se prorroga la diferencia en cantidad de años. O sea, lo que está haciendo esta ley, este proyecto que habló hoy el presidente, es estirar la cantidad de años, no por voluntad propia del deudor, sino estirar la cantidad de años por materia económica, y eso generalmente es lo que te genera un nivel de zozobra. Pensá que tuviste una caída de casi el 60% de los créditos hipotecarios, hipotecarios, y vos tenés que repuntar un poquitito la capacidad instalada. Se está usando 3, 4% más de lo que se usaba en el pasado, que estaba en 58, 59, llegamos a 63, como es por solución de algún tipo de reactivación en cuanto a exportaciones. Argentina, lo hablamos la semana pasada, es un país rehén, una comunidad que quiere salir, no puede, no hay salida. La gente quiere salir. Y no puede. La gente quiere salir adelante, eso no me cabe la menor duda, la gente sabe lo que quiere, como lo quiere, y me parece que el problema es la parte de la diligencia. Sí, sí. Están yendo de una punta a la otra con el tipo de políticas, y cuando vos vas de una punta a la otra, generalmente terminás rompiendo todo. Y la confianza que uno da en el voto cada cuatro años, parece que a veces se hace agua cuando la vivimos, porque el fracaso da la realidad del día a día, uno no vive proyectándose a 10 años, vive hoy, aquí y ahora. El tema pasa por otro lado. Cuando vos, si te haces cargo y te encontrás con vuestro problema, vos tenés que enunciar los problemas que tenés. Cuando no los enunciás, sos cómplice de lo que encontraste. Por otro lado, y en el largo plazo, para decir un largo plazo de 3 sobre 4 años, ya sos... Cómplice. No, ya no sos cómplice, ya sos responsable de tus propios errores. El tema es casi siempre el diagnóstico. En todo tipo de situación de vida, el diagnóstico es lo que salva al paciente, o el que salva un trabajo, o el que salva... Y acá el diagnóstico no se dio en principio. Parece que... El diagnóstico a nivel general del país, en lo económico, todos los economistas de todas las vertientes daban el mismo diagnóstico. El problema no era el diagnóstico. El problema era el tratamiento de salida. Cómo se resolvía, claro. Exacto. En ese momento tenía forma de salir con producción. Hoy el problema que te encontrás no es producción, sino es un problema de secar la plaza y que la producción se está cayendo, porque la parte financiera está absorbiendo todos los pesos que emitís, o lo que tenías emitido. ¿Y qué tienen que ver las cosechas ahora que ha habido una buena lluvia? ¿Cómo se ve el mercado del campo, que es uno de los motores? ¿Cómo lo ves vos? Las cosechas que sean mucho que se ven, están bárbaros. Pero el problema es que no están obligados a liquidar las exportaciones en el país por decreto del año 2017. Si vos pagás todo por el Banco Central en dólares, si no tienes que ir a esas dólares al Banco Central, llega el momento que te fundís. Claro, se viene el silo bolsa de nuevo, por lo visto. Ya tenías mucho silo bolsa. Estás hablando de un 20, 25% de las cosechas en silo bolsa. Mirá. En los últimos 3, 4 años. Entonces vos estás hablando, si vos obligás a exportar, si vos obligás no a exportar, sino a liquidar el valor de la exportación en dólares, en el Banco Central lo que vas a generar, es muchos recursos. Desde la última no liquidada. Estamos hablando de 2016 a la fecha. Estamos hablando de cerca de 30, 35 mil millones hoy y con la cosecha de marzo-abril estarías hablando de casi 45 mil millones de dólares que no serían liquidables. Y dejando de lado el campo, que es uno de los motores, ¿cómo está el mercado automotor? ¿Ha caído? Estuve escuchando. El mercado automotor no tenés en caída libre porque, por ejemplo, ayer cerró, cerró, despidió gente, me traigo que hay que atendir, que trabaja para Renault y tenés muchas plantas que están empezando a suspender personal en la automotriz. Creemos que en Argentina no existe la industria automotriz. Es una industria de la parte. Una autoparte, claro. Sí, sí, se habla. Son ensambladoras. Claro, claro. Entonces, acá elaboramos el 70% del auto. Bueno, y cambiando ya para cerrar, ¿qué pasó con los maestros? Que hubo una marcha bastante grande en cuanto a cerrar paritarias, conversarlo de nuevo. ¿Cómo están...? Docente de Provincia de Buenos Aires, desde el capital cerraron una paritaria medianamente normal de 30 a 35% con una revisión a fin de año. Los docentes de Provincia de Buenos Aires los ofrecieron 30 más el 1,7 de material didáctico, o sea, 32 puntos. Y estaban pidiendo llegar al 45, que es la instalación estimada. Le dijeron que no, el gobierno dio por cerrada la paritaria, o sea, que no hubo ningún acuerdo y van a seguir con medidas de fuerza. Ahora, una de las cosas que me quedó en mente de la primera charla que tuvimos es que hay que tratar de acaparar lo más que se pueda de acá a fin de año, ¿no? En cuanto a estoquear la mercadería. Sí, señor. Bueno, ¿cómo cerramos este informe con el precio del dólar y cómo llegamos la semana que viene un poquito más aproximado a lo que ya se acerca el fin de año? El precio del dólar lo estamos en alrededor de 67 pesos, ¿sí? Por la sequía que hay en cuanto a no poder emitir y sacar los pesos de la calle. El tema es que vos tenés alrededor de 40, 50 mil millones de pesos por mes que tenés que darle a los bancos que tienen la letra de liquidación. Si eso lo haces con peso de la calle se cae en la plaza. Si emitís más letra de liquidación, más del ICC, vas a hacer un festival de del ICC que es peor que el que tenías con la DEVAC. Claro. Van a terminar... Van a terminar... Vamos a terminar todos dentro del neurólogo porque vamos a vivir pendientes de la parte financiera como principios de los 80 y vamos a terminar con un grado de estrés muy agudo en toda la situación de la sociedad que está pendiente de eso porque a través de eso te vienen los aumentos de precios. El tema es que cuando baja el dólar los precios en Argentina no bajan. Es un viejo tema. ¿No hay una policía si se había hecho algo para estar controlando valores, precios, super, comercio? Sí, existía hasta el 15 de enero del 2016 existía el cuerpo de instituciones en Secretaría de Comercio. Miguel Brown que era Secretario de Comercio hoy pasó a Secretaría Política Económica directamente eliminó al grupo de inspectores porque era nocivo para el libre mercado. Ah, bueno. Quedó tranquilo. Entonces, no tenés forma de controlar los precios, verificar y establecer actas para el Tribunal de Defensa de la competencia que es lo que requiere el consumidor. Bueno, Fabián, la semana que viene nos encontramos y espero tener mejores noticias. ¿Vos qué opinás? A ver, son las noticias. Es la realidad. La única verdad es la realidad. No manden al mensajero como dicen por ahí. El tema es, la noticia es esta. Podemos hablar y podemos decir que todo es bárbaro, todo rosa, pero sería negar la realidad y entrar en otro relato y yo no quiero más relatos para mi país. Perfecto. Bueno, Fabián, te deseamos desde acá a toda la mesa, Lorna, la gente de deportes, el amigo Elías, el joven que ha venido de la Ciudad de Azul a cantar y a presentar una esperanza más que Martín. Hoy lo estuvimos escuchando una voz privilegiada en la otra radio tiene. Bueno, así que todos nosotros, Tiago, y toda la gente de la empresa te mando un saludo infinito, que tengas un excelente fin de semana y como siempre, gracias por el aporte. No, gracias a ustedes como siempre. Así pasó el doctor Fabián Medina, economista. Nos vamos a la música con un tema de Martín Castaño. Estamos en la hora 1546 minutos con una temperatura de 15 grados 6. Estamos preparando lo que va a ser la actuación de este joven que ha venido de la Ciudad de Azul a visitarnos. Estamos con una información del espectáculo. Hay un título que dice Fin de la crisis. En el gobierno creen que Carrió va a terminar la pelea con Macri. ¿Saben dónde? En lo de Mirta Legrán. Mezaza. ¿Qué opina, Lorna? La verdad que el gobierno, Elisa Carrió siempre comunica muy bien. Sí. Sabe dónde ir, dónde generar conflicto, dónde no. Y es una habitué a las mesas de Mirta. Así que sin ninguna duda puede ir a solucionar el tema. Y también puedo comentar un poco las peleas que hubo entre Laurita Fernández y Soledad Fandiño. Que Soledad Fandiño le recordó que fue novia de Nicolás Cabrel. Así que, bueno, se pelearon ahí. Hubo un conflicto y habrá seguramente más informaciones para este boletín que la pelea seguramente seguirá, ¿no? Sí, bueno, pero lo que tiene concerniente a la vida que pasa todo por la mesa, mesaza de Mirta, los argentinos ya estamos acostumbrados a grandes rounds. ¿Se ve que viene una gran pelea? Sí, sí, la verdad que sí. Siempre en lo de Mirta pasa de todo. Inclusive, esta semana hubo lío en relación a Mirta, a Moria Kazán y a Andrea del Boca, que primero se había dicho que iba a ir de Andrea del Boca. A Moria Kazán le reclamó por el tema de que Andrea del Boca se había comprometido públicamente a ir primero a su programa. Entonces, Andrea del Boca dijo que iba a ir primero a lo de Moria y la bajaron de la mesa de Mirta, como es lógico, porque Mirta quiere, obviamente, en primicia, ¿no? Después de haber estado en otro programa. Claro, claro, es toda una cuestión de táctica de estrategia, porque es una de las grandes mesas que mueve el nivel de país. Y es muy importante, es un termómetro. Aparte, es muy importante para las primeras figuras que vayan primero a su programa. Toda la vida fue así y toda la vida fue la pelea entre Susana, Mirta y Tinelli a ver quién tenía primero a los invitados, lógicamente, y por ahí se iban primero al primero del otro, después se bajaban del otro programa porque ya no los querían. Ahora la vida pasa en blanco y negro o en color, pero en la tele, no es la realidad. Bueno, vamos a poner un paño de distensión a todo esto porque nos vamos a ir a la música. Vamos a estar con el joven Martín Castaño en vivo con esta canción que seguramente lo dice todo. Nos vamos, viene Dígale. Esto pasa en las mejores familias te lo digo. Nos vamos seguramente a distender. Ahí llega la música. Sí, señor. Dígale. Martín Castaño en vivo y conexión abierta para todo el país y el mundo. La voz. El joven. El nuevo talento. Martín Castaño. Dígale. No he podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Yo no estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero Yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo Las estrellas Ya ni el sol Me calienta Yo estoy Yo estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale Me gusté Fueron tantos los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi pie Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Qué grande Aquí estamos en vivo y en directo Es una tarde muy difícil porque el hombre viene cantando desde la mañana y normalmente el cantante canta a la noche Fuerte el aplauso lo ponemos de pie Martín Castaño el hombre de la ciudad de Azul un tema de David Bisbal el hombre que alcanzó el éxito a la popularidad ya por el año 2001 con una participación en la primera edición de Operación Triunfo lo emitía me acuerdo de la televisión española y todo el mundo hoy por hoy consume lo que es la música de David Bisbal ahora un sucesor podríamos decir con mucho respeto Martín Castaño el hombre de Azul de la provincia de Buenos Aires una canción muy difícil una canción muy alta pero el hombre la verdad lo ha hecho con creces vamos a estar compartiendo un poquito más de la mesa felicitaciones de acá nos despedimos porque ya estamos casi en los últimos minutos y que tengas todo el éxito en tu carrera en tu vida sos muy joven trata de hacer los pasos en una dirección correcta que no te confunda nada ni nadie hace lo que tu corazón dicta tu conciencia y ese va a ser realmente el éxito más allá de que antes lindo o feo lo importante es hacer lo que uno quiere y le gusta deja de hacer un trabajo cuando uno realmente hace lo que le gusta así que todo a nuestro apoyo nuestra sinceridad de lo que decimos Martín Castaño que tengas una excelente carrera seguramente con este aplauso te despedimos muy contento muchísimas gracias el tema este que me está cambiando la voz por el tema de los años y de donde más hay que estar ahí y sabemos lo que cuesta la carrera así que desde ya y seguí transpirando la camiseta como se dice por ahí que vas a llegar muy alto nosotros estamos aquí en conexión abierta cuando pasaron 54 minutos de la hora 15 ¡Suscríbete al canal! 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 En el programa de Fernando Mancini, en la operación técnica estuvo Yamila Rodríguez, en la producción general Tiago Rodríguez Fernández. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana para todos desde conexiónabierta.com.ar